Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este video porque me han pedido que les haga un video explicando cómo es que funciona la aplicación de Timo. Y honestamente, Timo, si has comprado en Shein o AliExpress, es básicamente lo mismo. Es una aplicación donde entras y compras productos. Puedes comprar ropa, cosméticos, accesorios, juguetes, hay de todo. Ahora sí que de todo un poco vas a encontrar y los precios son muy bajos, pero pues hay de todo. Hay buena calidad y hay mala calidad. Es igual que Shein o AliExpress si has comprado ahí. Se tarda más o menos como dos semanas en recibir las cosas. Es lo que se ha tardado con todas mis órdenes. De hecho, el día de mañana les voy a subir un video de mi cuarta compra que hice con Timo y compré ropa para que vean cómo es la calidad y voy a dar mi opinión honesta. Pero bueno, a lo que voy con esta aplicación más que nada es que tú puedes aquí referir a personas y obtener créditos para comprar y obtener cosas totalmente gratis. Y otra cosa que ahorita nos está dando Timo es un nuevo juego donde puedes ganar dinero y cangelo a PayPal. Entonces van a haber dos diferentes juegos. Uno donde puedes jugar diariamente y obtener créditos para comprar solamente aquí en Timo. Y el otro juego que es el juego nuevo que nos acaba de dar Timo es donde puedes obtener dinero jugando para cangelo a PayPal. Y te voy a enseñar los dos diferentes juegos. Pero vamos primero a hablar de cuando ordenas. Cuando ordenas, el envío es totalmente gratis en tu primera orden. Pero me parece que también, bueno, anteriormente eran en las primeras tres, cuatro órdenes. No sé si ha cambiado, pero definitivamente tu primera orden es totalmente gratis. Y aunque ganes nada más un dólar, dos dólares, cinco dólares, de todos modos tu primera orden es gratis. Y las cosas aquí empiezan desde 33 centavos y lo vas a ver en el video de mañana. Pero otra cosa también te digo es que las cosas aquí, este, si has comprado en Amazon, puedes encontrar muchas cosas aquí de Amazon. Pero yo sé que lo que tú quieres saber es cómo hacer dinero, ¿verdad? Entonces vamos a eso. Como te dije, hay dos formas. Te voy a enseñar las dos formas. La primera forma es cómo ganar dinero y cangéalo a PayPal. Porque tú lo que quieres, yo creo, es dinero en efectivo, ¿verdad? Bueno, al hacerle clic a mi enlace, te voy a dar dos enlaces. Entonces, si eres nueva, tú decides cuál es el juego que tú quieres jugar. Te voy a dejar los dos enlaces abajo. Al tú registrarte, te va a traer al juego. Pero si no eres una persona nueva y ya tienes la aplicación, entonces también te voy a enseñar cómo buscar el juego. Bueno, vas a venir aquí donde está la lupita. Y si quieres jugar el juego que es dinero para PayPal, vas a buscarlo con la palabra Cash Reward. Entonces, te trae aquí a esta sección. Y como ves, es el juego de la ruleta. Hay diferentes oportunidades de diferentes montos. Tú simplemente le haces clic al botón anaranjado, cosa que no me va a dar nada porque no tengo nada. Y ahí empieza a dar vueltas y puedes obtener dinero. A mí me faltan tres dólares para yo poder canjear a 20 dólares. Entonces, este es el juego que yo sé que muchas personas van a querer jugar, ¿verdad? Una vez que llegues a 20 dólares, tú puedes canjear tu dinero a PayPal. ¿Cuántas veces puedes ganar? O mejor dicho, ¿cuántas veces puedes canjear? Pues las veces que tú ganes, puedes canjearlo. Pero una vez que llegues a 20, es cuando tú puedes canjear. ¿Cómo obtener tu enlace? Le vas a hacer clic aquí al botón grande anaranjado. Luego le vas a hacer clic aquí donde dice Copy Link. Y ya eso copia tu enlace y tú ya empiezas a compartirlo con todos los teléfonos que tengas en la casa, con familiares, amistades, personas que trabajen contigo. Y una cosa que les puedes decir, que es lo que yo les digo, por ejemplo, a las personas con las que trabajo, bajen la aplicación con mi enlace, regístrense. Y si no quieres la aplicación, bórrala. Pero pues tú ya me hiciste el favor y yo ya puedo jugar. Entonces, eso es lo que puedes hacer. De hecho, es lo que está haciendo mi hija. Porque muchas de las niñas sí quieren seguir jugando, jugando. Pero otras, yo no quiero jugar. Ellas dicen, borren la aplicación. Y es lo que hacen. Entonces, esta es la oportunidad de ganar dinero y canjearlo vía PayPal. Vas a poner en la lupita Cash Reward. El otro método es donde ganas dinero. O sea, ganas oportunidades de jugar, pero ganas dinero para poder comprar cosas en Timo. Y lo vas a buscar con la palabra Perk888. Y te trae aquí. Aquí hay ocho cuadritos. ¿Ok? Como ves, son tres, tres y dos. Y cada cuadrito tiene un monto. Los que dicen Drone, yo ya los jugué y esos son 5, 10, 15%. Así empiezas el juego. Y los demás que restan son un dólar y cincuenta. Entonces, el, ¿qué se puede decir? El octavo juego que juegues, ese es, no. Sí, el octavo juego que juegues, ese es el juego que te va a ganar los cincuenta dólares. Como ves, yo ya llevo ocho dólares. Yo ya puedo comprar algo y me va a salir totalmente gratis. Porque el envío va a ser gratis y ocho dólares. Créeme que voy a encontrar muchas cositas. Aunque sea anillitos, collares, lo que sea. Y puedo obtener muchas cosas gratis con esos ocho dólares. Y si quiero ganar el grande, pues tengo que seguir jugando. Tienes dos oportunidades de jugar diarias. El monto se resetea cada 24 horas. Así que, ojo con eso. Por igual, el de PayPal, igual. Si no completaste los 20 dólares en las 24 horas, se resetea. Entonces, este es el juego para poder ganar dinero y comprar cosas en Timo. ¿Cómo buscar tu enlace? Igual, el botón anajado, le haces clic en Copy Link, copias tu enlace y ese es el enlace que vas a compartir. Como les digo, anteriormente cuando Timo empezó, empezó dando un producto gratis. Y eso fue hace como unos cuatro o cinco meses. Yo, de hecho, les hice una publicación hablando de eso. Y puedes obtener un producto gratis. Ni siquiera tenías que dar tu tarjeta de crédito. Y yo agarré una lamparita de la Torre Eiffel. También les hice un post en la comunidad sobre esa lamparita. Como todas aplicaciones nuevas, cuando empiezan, no se imaginan el hit, el boom que van a tener con la comunidad cuponera o bloguera. Entonces, ya conforme se van dando cuenta, van cambiando sus términos y sus formas. Y es lo que hizo Timo. Timo, ahora se te está haciendo un poquito más difícil porque anteriormente tenían dos dólares. Ahora ya los quitaron. Y los reemplazaron con 5% de descuento, 10%, 15%. Y luego dejaron los de uno y el grande de 50%. Entonces, es un poquito difícil, sí, pero no imposible. Como te dijo, mi hija lo hace y pues ella no es YouTuber y no comparte su enlace. Así que si ella puede, tú también puedes. Entonces, recuerda, tienes dos oportunidades. Este que es para canjear dinero para poder comprar cosas en Timo y el otro de PayPal. Son dos diferentes enlaces que los encuentras haciéndole presión en el botoncito anaranjado. Entonces, creo que con esto cubrí todo lo que tiene que ver con esta aplicación. Si tienes cualquier pregunta, déjamela abajo en los comentarios y pues espero y puedas obtener créditos para que puedas jugar y así obtener ya sea cosas gratis de Timo o este canjear para PayPal. Otra cosa que les digo es que si van a ordenar en Timo y su orden está en cero, no tienen que poner tarjeta de crédito, que eso es lo padre también. Bueno, ahora sí, esto es todo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!